Un momento muy triste sobre todo, porque como decíamos antes, los niños no se merecen estar pasando estas situaciones, menos en este tipo de escuelas, este tipo de comunidad, en donde día a día luchan, y están todo el tiempo viendo, no sé, cómo buscar la comida, por ahí vienen con las manitos sucias, por ahí vienen con otras falencias, y bueno, y encima tener que pasar por todo lo que pasa esto, que es la violencia en su aspecto más horrible, porque tener una lastimadura de una bala ya no se puede, más violento que eso. ¿Cómo se hace para trabajar con los niños cuando el tejido social está tan degradado? Como se puede, porque ellos saben la realidad que viven y nosotras tratamos de acompañarlos, de poner nuestra máxima voluntad en querer que ellos salgan adelante, planeando distintas actividades, en la escuela encuentran mucha contención. Yo siempre digo que tanto mis compañeras como yo elegimos estar en este tipo de escuelas, o sea, y nos quedamos y le ponemos garra al corazón, por eso es que nos duele tanto que un niño que vemos todos los días, que todos los días su carita está, esté lastimado, o sea, es algo muy triste, que ningún niño se merece. Los chicos estuvieron haciendo cartelitos para sus compañeros, y bueno, ellos son así, son todo amor. Nadie se merece pasar por una situación así, pero mucho menos un niño, y mucho menos un niño vulnerable como son los que vienen a estas escuelas, porque es la realidad. Uno de los muchachos fallecidos era hijo de una de las porteras de la escuela, por lo cual la comunidad está muy golpeada aquí en la escuela. Sí, terrible, terrible. Es una compañera trabajadora que todos los días viene a laburar. Imagínate una noticia de esa, ¿no? En el propio barrio, en la misma institución. Es algo muy doloroso. Y muy feo, muy feo para todos, para todos como comunidad, porque nos conocemos mucho, casi, como te decía antes, los docentes que trabajamos acá, elegimos estar acá, somos casi siempre los mismos. Conocemos acá a chicos, por su nombre, por su apellido. ¿Y cómo era Francisco? ¿Cómo es Francisco? Francisco, un nene que, mirá, yo llegaba y me esperaba ahí en la reja, siempre. Yo le decía, no te vas a querer cruzar la calle, Fran, por favor. Señor, señor, bueno, abrazarme. Y él era así, es así, una sonrisa, ¿viste? Enorme. Siempre queriendo trabajar, siempre su relación, su vínculo con los compañeros muy bueno. Un niño de nueve años, feliz, en la escuela, como tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.